Entonces lo que vamos a realizar es un pasacalles que tendrá lugar, como he dicho, el día 31 de octubre a lo largo de las calles de la Plaza de España, donde partirá por la calle Libertad y terminará en la Puerta Munillo con una duración estimada de unas dos horas y que será una temática donde contará la historia de la desaparición de dos hermanos mellizos, Arbusto y Betusto, en extrañas circunstancias. Eran unos hermanos muy queridos en la ciudad, pero que también eran un pelín traviesos. Entonces, por la celebración de este día, cien años después, reaparecerán con su abuela, la condesa de Arbusto, que los llevaba al jardín cuando eran pequeños, los llevaba al jardín del palacio de su amiga la baronesa de Benasque, Blanca de Lajzaga y Ruiz, que vivían en este lugar, como sabéis. Pues lo que haremos será revivir qué podrá ocurrir cuando vuelvan al lugar donde desaparecieron y si serán bien recibidos por los paisanos del lugar de Arnedo después de tantos años de su desaparición. Antes de dar lugar a este pasacalles, nos deleitarán con un número musical sobre sus años de diabluras en la ciudad y con la abuela a la pianola. Se trata de una familia de principios del siglo XIX, de clase alta y adinerada, y, como he dicho, se llama la familia Arbusto. La abuela, por su propia arrogante iniciativa, ya que es una mujer rica y con grandes posesiones alrededor de la población, se trata de una jornada especial que había traído a sus nietos con dos hermanos mellizos y una de las piezas de niños que simpáticamente darán a conocer nuevamente a sus convencinos cien años después. Se tratará de un juego de improvisación, de jugarán con el público, también se trata de un atractivo en vestuario con la temática de Halloween y la sorprendente imagen de la abuela, sobre todo, y de los niños. También se compone de tres actores que contarán con dos réplicas de celípedos de 1900 y un skate musical, como ya os he comentado al comienzo, y que se repetirá al final de la actividad que terminará en la Puerta Munillo, donde se contará con un fotocall, donde repetirán esta actuación musical y donde se contará con una media hora para realizarse distintas fotos.